¡Kióboles, kióboles! Como ya se dieron cuenta, este no es un video de los que usualmente aquí se ven por el canal. Es una reflexión, ¿no? Y para esto quiero contarles una pequeña historia. Esta historia nos trae a un joven rico, con una familia hermosa, unos hijos hermosos, una esposa hermosa en toda la extensión de la palabra. Pero siempre, siempre su prioridad era el trabajo, era el dinero. Y si no tenía tiempo para hacer alguna cosa de negocios, lo sacaba de sus hijos. Y si le salía otra cosa, algún compromiso, bueno, dejaba a su esposa botada. Un día su padre le regaló una flor. Esta flor era muy hermosa y era única, porque solamente había un ejemplar en todo el mundo. Dijo su padre, mira, hijo, ten esta flor, es muy hermosa. Tiene un perfume único y si tú la cuidas, te dará ese perfume único y te dará unas flores únicas en este planeta. Este joven, muy emocionado, aceptó la propuesta de su padre, pero penosamente la flor falleció, murió. Como quien dice, se marchitó. Ya que tenía mucho trabajo, no tenía casi tiempo y, bueno, no le prestó la atención y el cuidado que se merece a la flor. A los pocos días le dijo a su padre lo que pasó. Su padre le dijo, hijo, yo sabía que eso iba a pasar. Le dijo a su padre con un tono muy calmado, hijo, esa flor es una bendición. Y por más que veo en tu rostro que tú quisieras que yo te diera otra, la verdad es que no te la puedo dar, porque esa flor era única en este mundo. Una bendición, así como tu familia, como tus hijos, como tu esposa. Si tú no tienes el cuidado de podar a tu familia, de regar a tu familia, de darle agua a tu familia, pueden morir los sentimientos de las personas que más tú amas. ¿O acaso no lo crean, amigos? Y bueno, me tomé el atrevimiento de contarles esta historia porque me di cuenta que en estos días he estado, bueno, en estos últimos par de meses he estado como que con mucha carga de trabajo, en la escuela, en el trabajo, en proyectos, en el canal de YouTube, en infinidad de cositas que su YouTuber municipal luego anda haciendo. Pero siento que estaba perdiendo el enfoque, sentía que llegaba a mi casa y no les preguntaba a mis papás cómo estaban, no llegaba a mi casa y tal vez llegaba ya cansado y llegaba directamente a mi cuarto, no vivía mucho con ellos. Siento que me estaba desviando un poco el éxito, ¿no? Y yo le llamo éxito al que vaya tú, quieres tener un buen trabajo donde te deje buenas ganancias, que tal vez tú quieres ir bien en la escuela y por eso estás afanado en tus tareas y echándole muchas ganas, haciendo cosas para ganarte un dinerito extra, ¿no? Siento que a veces el progreso, el éxito, los logros, ¿no? Podemos, pueden ser muy peligrosos porque nos podemos afanar en ellos. Y estos días me han ayudado para ser un fiel, convencido, que los éxitos, el progreso, los logros, no se buscan allá afuera, no se buscan allá afuera. El éxito lo tienes en tu casa. Yo no soy una persona de éxito porque esté en un auditorio lleno y que cientos o miles de personas me estén aplaudiendo. Soy una persona de éxito porque cuando llego a mi casa, los primeros que me aplauden es mi papá y mi mamá. Soy una persona de éxito porque cuando veo a mis padres, cuando veo a mis hermanos, puedo darles un abrazo y decirles que les quiero mucho. Soy una persona de éxito porque me doy el tiempo de convivir con mi familia. Así que ya sabes, carnal, si tal vez estás pasando por una situación así o tal vez no te has dado cuenta, como tal vez yo no me di cuenta, hoy no es un mal día para que llegues y llegues con tus padres, que llegues con tus hermanos y les preguntes cómo estás, para que puedas darles un abrazo, para que puedas darles un beso. Ya lo sabes, si quieres ser una persona de éxito, terminando este video, ve y corre y abraza y besa y bendice a tus padres.